En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que el Hijo de Dios, que con su experiencia dignificó el trabajo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le viene, decían, esa sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el Hijo del Carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia, y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Lo que parece ser en boca de los contemporáneos de Cristo, palabras de desprecio, de menoscabo, de sus propios hermanos nazarenos, para Cristo son verdaderas alabanzas. Y él muy a menudo se va a enorgullecer de ser llamado Hijo del Carpintero. De San José, en el taller de Nazaret, aprendió ese oficio. Y en Cristo queremos en este día sentir que se dignifica todo trabajo, remunerado o no, bajo las condiciones más adecuadas o las más indignas. Especialmente en esos casos, quisiéramos orar por los que buscan trabajo y no lo tienen, por los que dan un trabajo precario, por los pensionados en condiciones muy indignas, por tanta gente que no se siente verdaderamente en un grato clima laboral. En este día, por intercesión de San José Obrero, oramos por todo el mundo del trabajo y pedimos que cada persona tenga en esta tierra la oportunidad de desarrollarse plenamente y de recibir los incentivos, no solo materiales, acordes a esa dedicación. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San José Obrero, les bendiga especialmente en este día aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.